He parado, que mi lámpara encendida está Y la tierra está aquí miento Por el que vino y que vendrá, llámelo Y ven, 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 ven Oh, Mesías ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh, Mesías ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo, y tu pueblo te llama Ven, 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 ven y Mesías ven Que tu pueblo, tu pueblo